¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a ver la estructura de Lewis para enlaces iónicos. Son los que se dan entre un metal y no metal. Y requeriremos este formulario. Este formulario es el de Lewis y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Dale click para que puedas descargarlo e imprimirlo. Este es el ejemplo número uno. Antes que nada nos tienen que dar una fórmula química. Esta fórmula puedes ver que tiene un sodio y cloro. Entonces como primer paso escribimos eso aparte de manera separada. El orden no importa pero pues de preferencia tomarlo así como te la da la fórmula. El sodio y el cloro. Y checamos el formulario. El objetivo según Lewis es de que por lo menos uno de estos elementos llegue a 8 electrones. Los puntitos son electrones. Pueden ser puntitos, triangulitos, tachitas, cuadritos. Lo que tú quieras. Y vemos en mi tabla que el sodio tiene un electrón. Lo coloco obviamente hacia el cloro porque se supone que se tienen que prestar o transferir. Y el cloro puedes ver que tiene 7 electrones. Los voy a colocar ahora en color negro y con tachita. 2, 4, 6 y 7. Generalmente siempre hay que ponerlos en parejas. 2, 4, 6 y 7. Entonces si te das cuenta como es un metal y no metal es un enlace iónico. Así está en la descripción del video. Entonces este cloro que tiene 7 el que tiene más se va a robar al que tiene menos. Y eso se indica a través de una flecha. Ahora, quiere decir que este electrón o puntito rojo del sodio se lo llevó el cloro para de esa manera ya tener 8. Esta es la estructura del EWIS para el ejemplo 1. Ahora en el ejemplo 2 tenemos este componente químico. Se llama bromuro de calcio. No importa el nombre. Solamente hay que fijarnos en la fórmula y ver cuántos elementos tiene. Tiene 2 bromos y el calcio no tiene número. Significa que es uno solo. Por lo tanto es un calcio y 2 bromos. Lo que pasa aquí es de que hay que colocar el calcio y los otros 2 bromos en una columna. Así, algo así. El calcio en una columna pues solamente hay uno. Y los otros 2 bromos en una columna invisible. Y que esté como de forma simétrica. Es decir que se vea parejito. Entonces checamos mi tabla y podemos ver que el calcio tiene 2 electrones. Por lo tanto coloco uno arriba hacia este bromo y uno abajo hacia el bromo de abajo. Y checamos ahora el bromo. El bromo puedes ver que tiene 7 electrones. Entonces vamos a colocarlos. Por lo tanto como el bromo es el ganón. Es decir tiene 7. Ya no más le faltan poquitos para 8. Es el que se va a robar al que tiene menos. El calcio es el que tiene menos. Los bromos es el que tiene más. Siempre el más grande apaña al más chiquito. Entonces este calcio le va a ceder su electrón al bromo de arriba. Le ponemos una flecha. Y este calcio de abajo le va a ceder de igual manera su electrón al bromo de abajo. Y de esta manera el bromo tiene 7 con este 8. Y este bromo tiene 7 con este del calcio 8. Esa es la estructura de Lewis para el segundo ejemplo. Y el último ejercicio. El tercero es un componente. Se llama yoduro de aluminio. No importa el nombre. Solamente fíjate que es lo que más hay. Y lo que más hay son yodos. Hay 3 yodos y un aluminio. Los colocamos en fila. Ahora se me antojó colocarlos de esta manera. No importa si los colocamos hacia abajo todos o hacia un lado todos. Pero está simétrico. Puse un aluminio en medio arriba. Y los otros 3 abajo también en medio. Para que todo saliera parejito. Checamos mi tabla. Y vemos que el aluminio siempre va a tener la cantidad de 3 puntos. 3 electrones. Quiere decir que uno va a ir dirigido hacia el yodo primero. Uno hacia abajo. Y otro hacia el yodo de la derecha. Y podemos ver que los yodos tienen la cantidad de 7 electrones. Los voy a colocar. Ya cada yodo tiene sus 7 electrones. Esta vez se me antojó también ponerles una tachita. Ahora checamos y vemos y hacemos la transferencia. El robo de electrones. Este aluminio le va a transferir uno al yodo. Y ya va a tener 8. Este se pasa al yodo de abajo para que tenga 8. Y este al yodo de la derecha abajo. Y de esa manera ya va a tener 8 electrones. Esta es la estructura del EWIS para el tercer y último ejemplo de este video. Si te gustó este contenido te invito a que te suscribas al canal de Manuel Asesorías. Lo compartas y le des like. Aquí te dejo muchísimos más videos que tengo sobre tema de enlace covalente iónico por estructura del EWIS. Para que veas más ejemplos hechos por mí paso a paso y tengas más ejemplos que practicar. Saludos desde México.